¿Es difícil trabajar en el celular? Sí. ¿Por qué? Porque estaba se conecta. No se conecta. Ah, ya. Siempre no se conecta, siempre no me acepta. Ah, no le acepta para ingresar a clase. Sí. Ya. Ahora, ¿qué le parece aquí el amigo le ha traído una computadora? ¿Qué le parece? Bien. ¿Si va a poder estudiar mejor ahí? Sí. Realmente esta situación que nos tocó vivir desde el año anterior ha afectado bastante a la juventud estudiosa y a nosotros como docentes. Nadie estuvo preparado para afrontar esta nueva realidad de esta pandemia. Hemos sido testigos de muchas realidades, algunas dolorosas, que nos han puesto a reflexionar, nos han hecho más humanos a nosotros como docentes. existen jóvenes que no tienen la posibilidad de conectividad, no tienen internet, no tienen dispositivos electrónicos. Hemos venido entregando un aparato. Fue donado por la señora Margit Padilla. Ella donó, pero no estaba el aparato en óptimas condiciones, sino más bien usted realizó algunos trabajos. Sí, el computador quedó funcionando, está puesto Windows 7, no es una máquina muy avanzada, es una máquina básica, pero que, dadas las circunstancias, para un estudiante de escuela le sirve de muy buena manera. Por la pandemia tuve que estudiar en la casa y, como somos medio escasos recursos, muchas gracias que nos ayude con la computadora aquí para poder estudiar mi hijo un poquito mejor. Porque el de cero reciente es una, o sea que es una pequeña la, las fotos que se aparecen ahí, no hay como, ver, nosotros no podemos comprender, hay un poquito comprender, pero ya no comprende mucho. ¿Les tocó poner sistema de internet o ya tenían ustedes? No, no tuvimos, sí, nos ayudaron a poner y sí, eso nos hace difícil de, tenemos que pagar cada mes también, nos hace duro porque estamos medio, es, o sea que estamos en el tiempo difícil ahorita y que no, no hay trabajo para poder pagar el internet fácil. Claro, ¿cuánto pagan del internet cada mes? 22 dólares con 40 cada mes. ¿Y la instalación cuánto costó? 50. ¿Usted en qué trabaja? Yo soy fornalero, tengo misedos de fornalero, cuando hay trabajito, voy a trabajar, cuando hay así pasa en la casa, una cosa que está haciendo, que nos hace, que está de ser en la casa. Internet, nosotros no sabemos nada en internet, ahora con él estamos ahora en ese tiempo, internet. Ya, es difícil ayudarle porque no se conoce. Sí, no se conoce. Hay unos que disponemos de un poquito de recursos para tener acceso a la tecnología, pero hay otros que no lo tienen. En ese sentido, hago un llamado a la comunidad, al público televidente que nos está viendo, si disponen de algún aparato que está en desuso y que a lo mejor puede ser donado o que nosotros podamos hacer llegar a estas personas que no lo tienen, lo hagan llegar para aquí darle el mantenimiento necesario, preventivo, correctivo, hacer lo necesario para que ese aparato vuelva a funcionar. Gracias. 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 Gracias.